Te beso en la mañana, te alegro y te acompaño a ver en la mañana. Seguimos acá en Te Beso en la Mañana totalmente en vivo cuando son las 12 y 20 del mediodía. Buen provecho a todos ustedes que están en casa almorzando con nosotros. Mil bendiciones a ellos, que la pasen sabroso, que la pasen en familia. Por lo pronto yo quiero tomarme este espacio del programa del día de hoy para hacer un poco de conciencia a todos ustedes que nos están viendo. ¿A través de qué? A través de ese apoyo que se le puede dar a los animales abandonados. Rescatarlos, adoptarlos. Y para esto tengo el placer de tener un invitado, un representante de Misión Nevado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. José. José Peña. José Peña. Bienvenido. El representante de la Misión Nevado. Bueno, hoy me encuentro con Pastora. Sí, eso era lo que estábamos conversando un poco. Queríamos también resaltar el papel de lo que sería la mascota comunitaria. Tú traes un perrito, una perrita recién recuperada, que en la cara podemos ver ese golpe que le ha dado la vida, que aún se le ve esa cara de tristeza, pero con un hogar y con mucho amor seguramente cambiará su cara para ser una cara de alegría y felicidad. Bueno, hábleme brevemente lo que sería el perro comunitario. La Misión Nevado nace para la atención de los animales en situación de calle. Pastora, bueno, tiene poco tiempo de haber sido recuperada por nosotros. Ella se metió en una farmacia de la Pastora, la farmacia de gobernador, y no quiso salir de ahí. Bastante maltrato, bastante maltrato ha sufrido Pastora. Bueno, ya pueden notar la falta de confianza y, bueno, está queriendo ser adoptada. Y la labor de Misión Nevado a nivel de crear conciencia en las comunidades, por ejemplo, en una parroquia, por ejemplo, en un edificio que hay un perrito en la calle, ¿cómo hace la comunidad? ¿Cómo se puede organizar? ¿Dónde puede tener asesoría para saber qué hacer con ese animal? Y que tal vez ninguno de los vecinos puede llevárselo a su casa. Entonces, permanece ahí y toda la comunidad le da ese amparo y le da ese cariño. Sí, es importante que se organizen en función de un colectivo para garantizar la atención, protección del animal comunitario, su alimentación, y que, bueno, pueda tener una vida más alegre, indudablemente. Es así, Jesús. También hemos preparado desde aquí de TV de la mañana un video de cómo realizar una casa para su mascota. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Alejandro Perdomo. Un saludo a la gente de TVS en la mañana. El día de hoy vamos a estar realizando una especie de mini refugio para perros y gatos de una manera 100% ecológica y autosustentable. Acompáñenme. Bueno, lo primero que debemos necesitar va a ser materiales muy simples que tenemos todos nuestros vagares, como dos ganchos de ropa, como estos que vemos acá, y una franela que ya no estemos usando, como esta que vemos acá, y un cartón preferiblemente grueso o duro que servirá de base para lo que va a ser la casa para nuestro gato. Ahora vamos a proceder a realizar nuestra carpa para gatos. ¡Gracias! Este mismo procedimiento también lo podemos realizar con una caja como esta. Solo vamos a introducir las partes de arriba y vamos a introducir la camisa, que nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos nuestro segundo refugio para gatos. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento, pero con material de desecho, específicamente cartones. ¡Gracias! Finalmente ya tenemos concluida nuestra pequeña casa para perros o para gatos, dependiendo del tamaño de la caja, la cual vamos a poder realizar en los refugios, en las albergas, en nuestros propios hogares, para nuestros animales y compañías en temporadas frías o de invierno. Seguimos a través de nuestra cuenta en Twitter, arrobafe de Misión Nevado, Fundación Misión Nevado, y a través del Facebook todos los colectivos nevado parroquiales y estadales, de acuerdo a tu lugar o comunidad. Le envío un saludo a toda mi gente de TV en la mañana. Y recuerden, es muy fácil esperar a que otros lo hagan, pero el verdadero compromiso está en hacerlos ustedes mismos. Hasta la próxima. ¿Qué te pareció, José? Sencillo. Sencillo y la creatividad de Alejandro es impresionante. Sencillo. En la construcción de estas casas para animales. Sencillo, práctico y económico. Además. Además, eso me viene a la mente, agarrar y hacer una casa de esas en su comunidad y colocarla abajo del edificio. Todos preocuparse por limpiar cualquier sucio que pueda hacer el perro, llevarle agüita, llevarle comida. Siempre tenerlo visualizado, vigilado para que crezca y se sienta en una familia, en una familia comunitaria. También tenemos unas imágenes de unos perros que se están dando en adopción. Seguramente la colocamos en pantalla. Igual que Pastora está buscando un hogar. ¿Dónde se pueden comunicar las personas que nos ven para llevarse un cachorrito de estos? Estamos en el Nuevo Circo, sede del CBI. Edificio de la misión vivienda Ojos de Chávez. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, José Pacheco. Nosotros continuamos con más variedad acá en TV en la mañana junto a Edi Montilla.